Call Chris, PR Arrasco pa' el viento, narices con mil letras Me traveso, raperitos, bandidos que tosen porque beban Se queman porque juegan con fuego como las nenas Lo pones a prueba y tu letra suena bien remera Por eso ves que siempre falto, como en los asaltos Me robó el verso tercio como Willy Barco Territorio de lidicitas, profundo charco Territorio de terroristas que quedan mangos Mantén los gantes como el maestro David Sánchez Sin incetería, culero no manches O te paso por encima como aplanadora de brea Y sin duda pues crea que va a haber barril Aquí seguimos vivos hasta que me llegue mi día Mientras tanto, aguántense mil letras, podría NYC, la perla, mi estrella, muestra El jefe del bloque va riendo a vatos estos bobos Que me imitan y fallan porque están fuera de tono Yo lo de cabrono pa' que estos sigan de mono Y se trepan en mis palos, cojan el guino de bono La compañía de campeones, nos cuidamos por bolones Alicatones, lambones, como ustedes que se pasan estudiando a mi combo Nosotros usamos la música como hay en el ojo Le damos de color y le tiramos pa'l lodo A estos cuerco lechones que creen que controlan todo This motherfuckin' swag attackin' these crackers They think the rap is just a warning Whoever ain't down is gon' get laid out Ain't no rock, no eco, lo homie, that shit is played out Yums fitted to the back, black shade swaggin' out De la GZ, ghetto, stop, bitch, niggas, take that Ladies and gentlemen Como hizo Puerto Rico Es el chinico en la película, nunca haya la matrícula Nosotros somos los protagonistas de la lírica Mucha liga por estos cáscaras de rico Lo hizo un once, la zodiac con la terrífica Falto el feguero por si no comieron de lo viejo Aquí está lo nuevo, lambe huevo, no seas el pendejo Que sea sincero, ustedes cogen por el cero Y tienen fama de robar flow ajeno Aquí me fui todo el que dirán o dijeron Que voy a seguir fumando creepy y clavándome estos cueos Y dando clase de ese buen liripío Maneco el hielo con el Jackie Chanteo Chanteo Youngs, you all right Masacre, casa, capitán de todos Mucho estilo sin el fronte Soy número uno, dos veces, nuevo once Que más rapero flow, con un poco de torque Papi chequeas el folder, reconstruyendo el molde Una camisa, snapback Tu shorty piensa, cuando me ven en nueve once Champion boy, home run, dando clase Boles fuera el parque y te jogueo todas las bases Te pagamos el equipo, todos tus pipos, esto es fijo I'm a must, y lo paseo a todos sin problem Hagan los canales pa' que se suelte la bestia Rojo en los detalles, tocará, también me afecta Yes Projado, vivo, vivo, rico S.O. Daddy Volvió a criminal, que no va a matar No tienen estilo para disfrutear Su forma de rapear no es original No puede comernos ni cuando los trae La cora yo me la viro pa' atrás Cierra la boca y chingate, swag Quítese que regresiona, no es mal No pueden derriar Maneco el que tú deberías visitar mi librería Tu estilo no me afecta, ya yo lo conocía Estás tejiendo pendejoso, más de cien agujeros Corrucido pa' tu cara por mi chispero Projado, río, tierra, puerto rico Omar García Te hace falta mucho más que el recortito Y la jeba en la foto con la cartera y grito Más que los gritos, el pistoleo, el cantaíto Llega la hora, el iriquial y bendito Se vive en el corte rapero y ninguno rapea De cuando acá le meten más el maquillaje de brea Viene un guaynabito de colegio y se los pasea Ponme el tuyo favorito y te lo parto pa' que creas Damos claro, aquí se baja, se mueve, se pica, se asesina La muerte miente en la vecina A cada siete horas y media hay un borico ameno Y tú con esa roncajera, ¿qué quiere que nos caemos? Este año hago reguero, riego duro, recojo Mente el aflojo, iban a salir pintada de rojo Aterrizó tu avión, se acabó la vacación Vamos a poner a prueba tu vocación No eres socio alante, antes de que vengas Con un postre pa'o, mamá, un reciclase tu pa'o que te has quedado Pone el millao con malicata el au pa' que todo el mundo diga Pero aunque ronquete la angosta, no sabemos que eres bacalao Así que yo tu borro pa'l derrima y corro Pa'l estudio pidiendo socorro Como tú hay un chorro, soy un zorro Nunca el zorro va por igua que el pitorro de puertorro Pegando en el género que me salga del forro Soy bueno, su time Tú te escuchas, nineteen ninety-nine Fronteas como 50-100 pero rapeas como un drive Ay, ¿verdad que hay? Y puedes hacer par de Don't Care or Bite Pero es como briefing roncando a la Jordan con un fly This is another one, from Carolina, Puerto Rico Oh my God Se avecina la trombosis De raperos con psicosis Saqué el espartil boxing, está pichinado y más atrás Que llegó el último de los nazis Como una usi escupiéndole tras la mar Con mi flow matican, tu reza aunque practican Yo sueno como las emitan y tú suenas China Town Se muertifican por razones que no se explican Entonces mi flow lo pica y se le sale la brava Yo sigo cómodo, matándolos con mi voz Como yo, raízos y es porque Gracias a Dios, te pone bruto Te vaciamos la flor La flor, mil veces más pesa que Rick Ross La motherfucking leyenda, pa El under taker, el tártaro El power Dímelo, Paul Dile que volvió a abrir la matrícula Jumps, el mixtape Tienen que me volver a gustar Young family I-M-L-X Come on to the produce T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T